¿Qué es el sector comercio? El sector comercio está muy comprometido con tres aspectos. Uno es la digitalización, otro es la innovación y otro es la sostenibilidad. Evidentemente, el sector se ha tenido que adaptar. De hecho, es verdad que el comercio electrónico ha crecido en España, ha sido uno de los países donde más ha crecido durante el confinamiento extremo. Entonces, lo que no podemos hacer es poner puertas al campo. Lo que está haciendo el comercio es adaptarse. El sector ha padecido la pandemia de una manera terrible, como podéis imaginar y como habréis visto, pues hay muchos comercios que han cerrado. Si a esos negocios que no han cerrado y que siguen subsistiendo, cuando le reduces los márgenes, evidentemente estás comprimiendo la capacidad de resiliencia del sector, que es muy amplia y que, como bien te digo, la verdad es lo que queremos mostrar en ese encuentro del sector comercio de Valladolid. Estamos muy bien posicionados, estamos muy bien valorados y es verdad que la sensación que tenemos, por los datos que nos trasladó Juan Manuel Morales, es que España es uno de los países donde tal vez haya una serie de imposiciones o cargas, las hemos hablado antes, de regulación, de costes específicos, del hurto multirreincidente, que no quiero dejar de abordar en esta conversación, porque supone para el sector unos costes de más de 1.800 millones de euros al año y todo esto, pues lastra la competitividad del sector comercio en España, obviamente. Fíjate si hemos tenido una relación muy estrecha, en este caso con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General de Poder Judicial, que hemos cuantificado, además, lo que supone la situación actual del hurto multirreincidente no solamente para el comercio, sino también para las administraciones. Y hemos determinado que supone 300 millones de euros para las administraciones españolas el hurto multirreincidente tal y como está configurado. De juicios que no se celebran, de notificaciones que no llegan a su destinatario, etc. De hecho, de los 700.000 delitos de hurto multirreincidente que se denuncian al año, solo el 1% de los 7.000 se llega a ejecutar una sentencia, con lo cual el índice es bajísimo. Eso supone también, para la administración, más de 120 millones de euros de sentencias que no se pueden cobrar, de multas, de sanciones. Con lo cual, es una lacra para la sociedad española, para la imagen de España y, por supuesto, para el comercio. Y afecta tanto al grande como al pequeño, como a esos pequeños autónomos que tienen su local, su pequeño comercio. Y en este sentido, sí que estamos hablando y tratando de mejorar lo que es el sistema y la normativa que tiene en este ámbito. Gracias. Gracias.